bueno mis amores les voy a dar una breve explicación de cómo armar los moldes del mandil o delantal aquí yo los imprimo en tamaño carta entonces acá yo tomo el molde ustedes van a encontrar así el molde lo van a colocar aquí así lo van a armar así y aquí van a armar el otro así así ustedes lo van a imprimir y lo van a armar así en sus cuatro hojas tamaño carta entonces acá ustedes unen con las líneas azules así para que nos quede completo y con una cintilla vamos a unir esto es para que ustedes tengan una idea de cómo armar el molde del mandil y sea más fácil para que ustedes lo hagan entonces acá ustedes colocan así el molde y así va a salir el molde del maldín aquí toman papel mantequilla así usted lo calcan por delante y por detrás y así es más fácil para que ustedes lo pasen al foamy para ustedes saber las medidas de las tiras en el youtube van a encontrar el tutorial de cómo hacer este bonito mandil chef o delantal entonces mis amores eso es todo bueno mis amores y nos vemos en una próxima muchas gracias a todas y a todos eso es todo y nos vemos en la próxima chau chau